Políticas, militares, eclesiásticas, cuerpos diplomáticos, señoras y señores. El día de hoy estamos celebrando un aniversario más de la patria. Solo quiero, a manera de reflexión, señalar que no solamente es el 28 de julio el aniversario de la patria, un día más. El aniversario de la patria es un proceso que duró 300 años de lucha. Popular, política y militar. Que nos permitieron a los padres fundadores de la independencia crear un sueño, crear una esperanza y volcar ese sueño en una realidad. La independencia del Perú, el nacimiento del Perú como una república. Antes de eso, estaba todavía en debate si el Perú debía ser una república o debía ser una monarquía constitucional. Al final, decidimos que sea una república. Pero una república es una organización compleja. Es una organización donde todos y todas tenemos que darnos la mano. Con lealtad y transparencia. Y si bien la libertad se obtuvo en Ayacucho, tres años después de haberse proclamado la libertad por el generalísimo don José de San Martín. La libertad, tres años después, se obtiene realmente en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y si bien, repito, obtenemos la independencia a través de la libertad, la nueva independencia que tenemos que consolidar los peruanos y peruanas, es la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad, para resolver y achicar las brechas de desigualdad entre pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Entre pocos, entre pocos y entre muchos. Todos somos peruanos, todos somos peruanas. Y es por eso que este es un gobierno de inclusión social. Y hoy día, en esta fiesta cívico-militar, nuestras Fuerzas Armadas nos darán nuestro saludo. Fuerzas Armadas que están trabajando en el ámbito de la defensa nacional, junto con nuestra Policía Nacional del Perú, y otras instituciones que hoy día nos saludarán. Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos, instituciones reconocidas por la patria, que también trabajan por el desarrollo, y que se consolidan en lo que es un Perú mejor, para atender sus necesidades cuando hay desastres naturales, cuando hay fenómenos del niño, cuando hay friajes. Los primeros que llegan son nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional del Perú. Nuestros bomberos, nuestro SAMU, y todas esas instituciones que hoy día las veremos desfilar. Por eso, creo que es también esta parada militar un homenaje a los soldados, a los policías, a las enfermeras, a las comunidades nativas, a los jóvenes, es decir, a los que representan al Perú histórico, al Perú profundo, a ese Perú de todas las sangres que nos hablaba José María Arguedas. Es decir, hoy día, en este aniversario de la patria, que sea también una fecha de reflexión. Los grandes cambios no se producen de la noche a la mañana, son procesos, y que hoy día honramos con esta parada militar a los padres fundadores de la independencia, que con sus ideales, sus sueños, sus esperanzas, sus valores, nos han dejado un camino irreversible hacia el desarrollo. Y eso es lo que queremos nosotros hoy día. Por eso, a través de este desfile cívico-militar, saludo a toda la población del Perú, a todos los pueblos de las regiones de la patria que también están celebrando su desfile cívico-militar, porque están honrando ese sueño, esa esperanza, y renovando su orgullo, su vocación, su patriotismo de ser peruanos y peruanas de bien. Al Perú, nadie lo puede parar, y tenemos que seguir trabajando en esa senda. Muchas gracias a todos ustedes, y que vive el Perú.